Yo debo recitarme y no llamarte más Yo debo recitarme y no robarte más No debo dejar con toda dignidad Que vivan solo más en fe Así que no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No debo recitarme y no llamarte más No debo recitarme y no robarte más No debo dejar con toda dignidad Que vivan solo más en fe No sé que de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estupida que estás No sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no